Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy el horóscopo Leo, esperado horóscopo Leo Amor enero del 20 al 27 de enero del 2017, marcado por el tarot de Raider, los enamorados la reina de Basto y la autoridad del tarot egipcio, el ancestral tarot egipcio el espíritu que llega hoy a nuestra sesión es un espíritu de esta dama y a esta dama viene algo desanimada, me muestra su séptimo chakra encendido en luz su corazón encendido en luz, pero sus manos bastante oscurecidas pero el séptimo chakra en luz y el corazón en luz significa que desde los cielos le han dado o desde el mundo de los espíritus le han dado a ella oportunidad para venir a expresarse aquí en el horóscopo de Enrique, en el tarot de Enrique abre su brazo pero está algo cabizbaja, vamos a esperar que ella se asiente aquí porque está bajando del mundo espiritual y mientras ella llega y se asienta su energía vamos a compartir con ustedes, antes de hablar con nuestra invitada especial del día vamos a compartir con ustedes unos aspectos que están muy marcados del 20 al 27 de enero en el amor 2017 solo en casa 3, así como un tigre muestra su garra e intenta dominar así tú intentarás mostrar toda tu fortaleza en el amor Mercurio en casa 2, así como aquel que al caminar el sendero cae en el hueco pero repentinamente se recupera para abrazar a su pareja luna en casa 2, salir juntos como pareja a una noche de copas podrá conjugar con el brillo de las estrellas y la sonrisa de tu pareja bien, 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 ahora sí llega la oportunidad este espíritu es la que tiene más influencia es el espíritu que es la energía espiritual que está marcando el mundo de los espíritus a Leo en el amor del 20 al 27 de enero de 2017 llega esta dama, su séptimo chakra está encendido en luz me muestra un mundo como de desolación, de piedras oscuras, como un desierto de fondo me muestra sus manos que están bastante débiles es la señal de que ella viene muy agotada en el amor producto de discusiones, me habla de rollos, de pareja, de discusiones me habla de que están en la cama y uno duerme por un lado y el otro duerme por el otro lado me muestra la cama, entonces ella está durmiendo con los ojos viendo hacia la pared de la izquierda y él está durmiendo con los ojos viendo hacia la pared de la derecha es decir, me muestra que hay una ruptura en la cama una ruptura oscura, ok que hace que ambos lados, el lado izquierdo de la cama donde está ella y el derecho donde está él se vayan como hacia los lados, porque la cama como que se rompió está mostrándome esas imágenes, este espíritu en este momento me dice que se levanta en la mañana con desánimo ella por su lado, él por su lado se toma un café, se miran a los ojos pero ambos saben que se ha ido perdiendo la intensidad en el amor él sale para el trabajo y ella se queda esperando a ver que solución puede llegarle a una relación que está por el suelo une sus dos manos en luz enciende su séptimo chakra en luz en señal de que ya ella se expresó bien, amigos, si usted es niño índigo, usted es niño cristal o es intuitivo y durante el transcurso del video logra ver este espíritu que está asociado a la reina de basto y es el espíritu que tendrá influencia afectiva, efectiva, energética en el amor paralelo del 20 al 27 de enero de 2017 si usted logra verlo hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos poder seguir construyendo vínculos de luz ¿ok? ahora bien ya he dicho que este horóscopo es de magia así como es el sombrero mágico del mago hay un extremo que son los cielos, ya hablaron el punto intermedio que son los espíritus ya hablo de este espíritu muchos lo escucharon ahora viene la parte de la tierra que es las cartas a certificarle la información Enrique no habla habla en los cielos y las cartas las cartas Enrique no da su opinión su opinión la dan los cielos y las cartas certifican la información para usted respetuosamente cuando se dice así como un beisbolista que batea la pelota para intentar lograr un home run así tú tendrás la posibilidad de transmitirle todo tu entusiasmo a tu pareja para que ella se sienta fuertemente abrazada por ti por ti ¿ok? por ti como mujer te provocará salir a caminar para analizar cómo se desarrolla tu actual relación de pareja encontrando en tu pensamiento reflexivo que se han suscitado momentos verdaderamente agradables en donde ambos han logrado permanecer bajo la unión de una sonrisa ese tipo de recuerdos positivos te puede otorgar ánimo para continuar adelante en la relación y encontrar las estrategias que los conlleven a las posibles soluciones de forma mancomunada recuerda que como mujer una flor habitará en tu corazón para activar tu pensamiento con todo el esplendor del brillo de los cielos está claro mis amigas que echan carta aquí en la tierra ya escucharon a los cielos ya tienen idea cómo el tarot le va a certificar a usted de forma escrita con mucho respeto la información la opinión que tienen los cielos al respecto del signo en análisis que se está abordando astro espiritualmente la información que voy a decir a continuación está marcada por la carta de la autoridad así como un beisbolista representado por el que ves en pantalla que batea la pelota para intentar lograr un home run así tú tendrás la posibilidad de transmitirle todo tu entusiasmo a tu pareja para que ella se sienta fuertemente abrazada por ti como mujer viene a hablar esta bella dama la reina de basto como mujer te provocará salir a caminar para analizar cómo se desarrolla toda tu relación de pareja encontrando en tu pensamiento reflexivo que se han suscitado momentos verdaderamente agradables momentos que estuvieron marcados por la carta de los enamorados en donde ambos y lo certifica para usted los enamorados en donde ambos han logrado permanecer bajo la unión de una sonrisa ese tipo de recuerdos positivos te puede otorgar ánimo para continuar adelante en la relación y encontrar las estrategias certificado por usted por la carta de los enamorados encontrar las estrategias que los conlleven a las posibles soluciones de forma mancomunada así como están a ellos dos mancomunadamente allí recuerda que como mujer una flor habitará en tu corazón así como todas esas flores que hay en el entorno natural que ves en pantalla para activar tu pensamiento con todo el esplendor del brillo de los cielos todo el esplendor del brillo de los cielos está certificado por este esplendor celestial que ves brillando con mucho respeto para usted la carta de los enamorados palabra por palabra aquí se ha certificado el día de hoy usted ha recibido con mucho respeto un horóscopo certificado porque su tiempo es valioso y usted merece lo mejor de lo mejor de la internet de lo mejor de lo mejor eso es lo que usted se merece ahora bien 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 he dicho que este horóscopo es solar al ser solar tengo que compartir con ustedes conocimiento y sabiduría hoy marcado lo que voy a decir por la carta del asesoramiento cita textual de wikipedia haciendo de ella un no moviente inerte a un semoviente independiente del desplazamiento ajeno según los registros bíblicos en el génesis fin de la cita textual de wikipedia la información que se ha suministrado viene vinculada al génesis por lo tanto está certificada muy bien expresadamente muy bien expresado por la carta del asesoramiento ahora vamos a ver si hay algún espíritu que desea hacer presencia aquí en el horóscopo en el tarot de enrique para venir a certificar algún tipo de información que desde el mundo espiritual sea necesario ok hay dos espíritus está una mano celestial que está marcando la carta del asesoramiento diciendo que viene a traernos un momento de sabiduría vamos a recibirlo tenacidad en la lectura nos invita a tenacidad en la lectura para que para que nuestra vida nuestra vida pueda haber más discernimiento el segundo espíritu que está llegando es el de un alma una bella dama toda investida de blanco lanza rayos blancos recibamos con luz recibamos con los brazos abiertos los rayos blancos que desde el cielo están llegando para nosotros en este momento está trayendo esta alma respiramos y en nuestro ser hay luz blanca gracias a esta alma que está haciendo descender todo este brillo de luz nos trae como un cofre y adentro hay como una llave abrir habla de la llave dorada habla de abrir senderos para que podamos ver el sol el brillo para nuestra vida habla de que podamos entonces tomar la semilla que sea semilla de bien para sembrarla y al sembrar entonces tener todo completo tener sol tener tierra tener flores y tener frutos es una metáfora muy antigua que está usando esta alma por lo tanto esta alma es muy antigua digo que es muy antiguo porque antes la vida era así antes se sobrevivía era así pues antiguamente con la en el campo pues con la semilla y tal entonces la flor el fruto la tierra y así era que se vivía digo que es antigua porque quizás ella no conoce está hablando en su lenguaje antiguo quizás no conoce que hoy en día eso ha sido bastante evolucionado eso ha evolucionado hoy en día también se progresa por ejemplo trabajando desde la internet con el teletrabajo y quizás esta alma nos está invitando la llave puede significar también un poco está conectado con lo que decía el espíritu anterior de la mano esa sabiduría que hoy en día hace falta para poder avanzar y entonces al tener esa sabiduría en nuestra mente que sería la semilla poder sembrar las plantas del futuro es decir el trabajo tener el trabajo los ingresos necesarios ok eso quizás un poco lo que esta alma desde su perspectiva muy antigua nos quiso decir hoy porque ellos hablan digamos desde el mundo que ellos conocieron a veces ellos no tienen esta capacidad de actualizarse de lo que está pasando aquí porque ellos vienen de otro nivel de luz entonces no quizás no están actualizados con lo que estaba pasando hoy pero de alguna manera la metáfora se puede interpretar de esa forma ok bien excelente si usted ha logrado el día de hoy porque usted es niño índigo niño cristal o es intuitivo así como este niño que aparece en pantalla y ha visto estos dos espíritus que han aparecido asociados a esta carta por favor y ya hemos tomado y estamos y hemos tenemos que hay jes hemos hicimos que